El gremio docente de la Federación de Educadores del Paraguay solicita una audiencia de urgencia con el nuevo ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. Los docentes enfatizan que le van a apoyar y dejar trabajar, pero que estarán muy expectantes sobre su desempeño. La FEP tiene 30.000 docentes agremiados. Vamos a estar expectantes del desempeño ahora mismo. De hecho que hoy vamos a estar presentando una nota, una solicitud de audiencia para que en la brevedad, no sé si esta tarde o mañana, podamos reunirnos con él y tratar varios temas que creemos que son impostergables. Pero principalmente el tema de la presencialidad, vamos a plantear que se pueda suspender las clases como mínimo hasta la vuelta de Semana Santa. Y a partir de ahí nuevamente evaluar la situación, ver cómo estamos y las instituciones ya están la mayor parte en condiciones y también a nivel de contagio. Hoy consideramos que el virus se expandió por todo el país y es cuestión de tiempo nomás para que todos los departamentos estén prácticamente en la misma situación que se encuentra en Capital Central, Misiones y Tapu de Alto Paraguay. En tanto, los docentes agremiados a la OTEP-A toma con pinza que desembarque una persona que siempre trabajó en el sector privado. Su trayectoria en el sector privado y esperamos en todo caso de que eso no tenga que significar una inclinación desmedida de la política educativa hacia el comercio educativo o los negocios de la educación o tomar la educación como una mercancía. Este gremio también enfatiza la necesidad de la declaración de una emergencia educativa que se traduzca en la obtención de recursos económicos para mejoras edilicias de las escuelas y proveer de equipos de bioseguridad durante la pandemia. Además, piden que se instale una mesa con los sindicatos para tratar temas como concursos públicos, reclamos sobre escalafón docente y salario profesional. ¡Gracias!